No hay reversa, beba porque ya no estoy pa' ti Ahora vienes donde mí, deja la perce esa Y ahora que andamos crecíos y en los parifacturados Dime un tiro de 360, tuve tiempo maquinando Cómo llegarle y siempre me dejas en esa Y ahora conmigo tú quieres intentarlo Ay tú, vienes con esa actitud Yo he visto miles como tú Y ahora que estamos gastando y facturando Vienes la chopp como tú, con esa actitud Yo he visto miles como tú Y ahora que estamos gastando y facturando Me ve en la discoteca, viene y me son saca Ahora que coronamos y ando con la paca Quiero ocupar el uno ahora que tengo avaria Se vive el momento y no es necesaria Por eso de mi vida te quiero bien lejos Quien no estuvo en la mala, no coge lo bueno Tú fracasaste y no fue por el consejo Y ahora que estamos duros quieres todo nuevo Ay tú, vienes con esa actitud Yo he visto miles como tú Y ahora que estamos gastando y facturando Y ahora que estamos gastando y facturando No te quedes con esa actitud Vienes con esa actitud Yo he visto miles como tú Y ahora que estamos gastando y facturando Vienes la chopp como tú Vienes la chopp como tú Con esa actitud Yo he visto miles como tú Yo he visto miles como tú Y ahora que estamos gastando y facturando Mira dime dobley A-N-G Yo un Ale, baby Pero esta vez con el Luis, ma Y pa' qué voy a hablarte mucho Si nosotros somos los de la pauta Los Kinky Yo un Ale, baby Yo un Ale, baby Soy Un Ale, baby Y ahora que estamos dando Voy a lo ver Lo vemos Gracias.